Vamos a darle la bienvenida a nuestro querido compañero Julio Cerrizola. ¿Cómo estás Julio? ¿Todo bien? Hola Juani, buen día. Buen día a todo el equipo, al público, a los oyentes, televidentes que nos siguen del otro lado. Gracias por esta nueva posibilidad de visitar el matutino. Y en esta vez Juani, para retomar el contacto con escritores, con escritoras que están a lo largo y a lo ancho del país a través de una editorial que nos facilita, Editorial del Fondo, que nos facilita la posibilidad de contactarnos con estos escritores. Algunos han participado en la 47ª edición de la Feria Internacional del Libro hace muy pocos días en Buenos Aires. Bueno, pocos días me parece, ya pasaron dos semanas del final de la Feria del Libro. Y tenemos el contacto en este momento con Gabriela Arias Uriburo, un nombre que suena por un caso resonante que tuvo a nivel familiar. Buen día Gabriela, ¿cómo estás? Qué placer estar hablando con ustedes. Qué lindo Jujuy, una provincia que amo, porque además mi mamá es de... Su padre era jujeño, así que imagínate lo que es para mí estar hablando con ustedes. Gracias, Gabi. Para nosotros también es un placer, un honor poder contactarnos, poder hablar de este Vínculos 2. Y mencionaste primero a tu mamá y una de las cosas que llamaba la atención en lo que llega de información de Gacetilla, con lo que se habla de los vínculos, será por cómo se fue dando el hilo de tu historia, que aparece mucho el vínculo con tu papá y no el vínculo con tu mamá. Ah, mira, mira. Bueno, sí, bueno, porque por ahí al papá habría tenido que acompañar toda la gestión de Estado, ¿no? Pero mi mamá fue la que acompañó toda la creación de la fundación en su momento. Fue quien me cobijó cuando yo llegué a Argentina con esta tragedia. Y bueno, toda la creación de mi lucha empezó en el departamento de mi mamá. O sea que tuve, si querés, la fuerza de mis dos papás, ¿no? De maneras distintas para poder hacer todo lo que hice, que fue enorme, enorme, enorme. A veces me estremezco ver todo lo que me llevó esta historia, ¿no? Tan difícil, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y bueno, y haber tenido la fuerza y la bendición también de haber sido acompañada por toda mi familia. Así que eso también hizo posible todo. Claro, en esa lucha materna, haber tenido el apoyo y la presencia de tu mamá al lado de forma permanente, también te debe haber dado mucha fuerza, mucha motivación. Muchísima, muchísima. Porque también sabemos nosotros que cuando nosotros como hijos tengamos la edad que tengamos, estemos atravesando lo que estamos atravesando. Porque puede ser una historia familiar difícil, una enfermedad, ¿no? Uno necesita siempre de la fuerza del origen para poder resolver eso que estamos viviendo, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién de todos los que nos escuchan no ha necesitado de esa sopa o de ese sabor o de ese olor de la infancia para poder tomar la fuerza, esto lo decía también Santa Teresita. Santa Teresita decía que desde nuestro origen, nuestros padres, hayamos tenido la historia que hayamos tenido con nuestros papás, pero que siempre necesitábamos de esas pociones mágicas de la infancia para tomar fuerza en nuestro presente y poder resolver la historia o lo que tenemos en nuestro presente, ¿no? Puede ser la enfermedad, puede ser un accidente, el despido de un trabajo, ¿no? Así que, bueno, toda nuestra historia, ¿no? Todo lo que nos potencia, nuestro origen, es lo que nos ayuda a nosotros a resolver nuestro presente. Bien, vamos hablando de historia, por si hay alguien del otro lado que no la recuerda, que no sabe de la historia de Gabriela, ella se casó en Guatemala con un jordano, al tiempo se separó, un juzgado decidió que los tres hijos de la pareja se tenían que quedar con Gabriela, pero meses después de esa decisión, su entonces exesposo se llevó a los chicos a Jordania de forma ilegal, de ahí comenzó una enorme lucha de Gabriela por organismos internacionales, por donde pudo tocar puertas para poder ver a sus hijos, para que se los reintelen. Pasó un año. Gaby, ¿cómo fue ese año? Ese año lejos de los chicos. Después vamos a hablar de vínculos, ¿eh? Vamos haciendo el tejido para llegar a vínculos, pero ¿cómo fue ese primer año lejos de los chicos? Uf, fue, a ver, fue un infierno y fue un milagro a la vez. Fue como una, así, como una cosa indescriptible, ¿no? Porque yo después lo describo en mi libro Vínculos, en mi primer libro Vínculos, que lo publicamos con Editorial Kier en el 2011, porque, digamos, ¿cómo puedo explicar? Yo no estaba con mis hijos, no podía llegar a ellos, mis hijos no sabían qué había pasado con su mamá, pero al mismo tiempo, todo el tiempo yo sentía que estaba en ellos. Y esto lo demuestra el primer momento que yo llego a Jordania a encontrarme con nuestros hijos por primera vez en esa primera visita, que el que corre a buscarme es Sharif, el más chiquito. Usted sabe que el padre se lo lleva al año y ocho meses y él vuelve a ver a su mamá a los dos años y ocho meses. Y aún con todo lo difícil que fue, digamos, la llegada de su mamá a esa casa, todo lo que había alrededor de eso, no impidió que ese bebé corriera a los brazos de su mamá. Y eso es lo que yo llamé vínculos, ¿no? O sea, por eso yo te decía, fue un año de un infierno tremendo para mí, también un infierno para ellos, lógicamente, pero al mismo tiempo, ¿no? Cómo el milagro del amor hace que uno permanezca en el corazón de la persona que vos pensás, amás, recordás, ¿no? Nosotros a través de la cabeza o de nuestros pensamientos creemos que uno está distanciado de la persona que ama, pero el amor no nos distancia jamás, el amor hace que algo permanezca, ¿no? Sí, está bien. Digamos, muy difícil de comprender para la cabeza, pero maravilloso para el alma, porque para el alma jamás nos separamos. Y eso fue lo que yo viví durante todo ese año, entre medio de las gestiones de Estado. Y hubo algo maravilloso que fue lo que a mí hizo que cambiara todo en la historia con nuestros hijos, que además eso hizo que cambiara todo el paradigma después, porque todas estas historias se veían como lo que es, ¿no? Un divorcio contradictorio, una tragedia entre un hombre y una mujer, un padre y una madre. Pero nadie, hasta esa historia de Karim Sajir y Yarif, miraba a los niños, ¿sí? Entonces, durante todo ese año, yo lo que decía era, más allá de lo que decida el juez, más allá de lo que decida un juez en Jordania, un juez en Guatemala, lo primordial era que estos tres hijos pudieran volver a ver a su mamá. Así que es lo que yo hoy recomiendo a todos los padres que están alejados de sus hijos, que nos pongan en la justicia el vínculo, porque el vínculo te pertenece a vos y al niño, ¿sí? O a los niños. Entonces, eso fue el milagro más grande que aparece en mí cuando yo empecé a decirle al Estado argentino, para poder llegar a ver a los niños, porque yo necesitaba entrar a un país con otra cultura, con otras leyes, ¿no? Y necesitaba el Estado argentino para esa gestión de volver a reencontrarnos, digamos, porque la justicia no es vinculante. Debería serlo, pero no es la vinculante. Entonces, gracias a Dios, digamos, el Estado argentino escuchó esto y empezó todo un movimiento nuevo, porque en ningún lugar del mundo esto había existido, ¿sí? Ya habían millones de historias de separaciones de hijos con sus padres, madre o padre, pero ninguna justicia en ningún Estado había sido el proveedor de la resolución del encuentro, del reencuentro, ¿sí? Esto fue lo que cambió completamente la historia del niño, por lo menos de mis tres hijos, de nuestros tres hijos, y después fue empezando a cambiar la mirada jurídica, la mirada diplomática, cómo el Estado tiene que intervenir cuando a un niño le es vulnerado los derechos, por ejemplo, ¿no? Pero en la acción, no quedarnos en promulgar una ley, por ejemplo, porque una ley que se promulga, pero que no se acciona en el niño, para el niño es una ley muerta, no es una ley viva. Y, digamos, llevado a todo esto, ¿no? Que el niño es ahora, como decía Gabriela Mistral, porque yo me agarré, digamos, de muchas frases muy importantes, estuve trabajando mucho en la mirada al niño, cómo el niño hay que resolverle, ¿no? Hay que restituirle la vida ahora, no esperar, porque cuando uno pone en pausa o en espera algo de la vulnerabilidad, del derecho del niño, queda en el niño como una deuda que el adulto le impone, ¿sí? Entonces, bueno, fue para mí inmenso, eso me cambió a mí como mamá, porque no llevé a cabo mis derechos, sino que puse en superioridad los derechos de mis hijos, y ahí hice todo un camino hacia la infancia, porque después creé una fundación, en poner en conciencia, ¿no? Que hay que trabajar, que el adulto tiene que resolver lo que le pasa y no poner en el niño aquello que no ha resuelto en él, ¿sí? Porque eso es lo que le pasa a un hombre y a una mujer, cuando entran en una disputa y ponen en el niño esa disputa. Y el niño es mucho más que papá y mamá. En realidad el niño es gracias a ese hombre y a esa mujer, y que los va a llevar unidos y reunidos toda la vida. Nosotros somos la unión de nuestros padres. Entonces nos debemos realmente un trabajo enorme nosotros como adultos, resolver nuestras cuestiones personales, para no llevar al territorio del niño aquello, ¿no?, que tengo en contraposición, antagónica, de lucha, de pelea, bueno, que termina convirtiéndose el niño en el motín de guerra, ¿no? Y eso le lleva al niño, bueno, toda su vida, ¿no? Es lo que nosotros como adultos debemos hacer. Gabriela, ¿será por eso que vínculos uno y dos hablan primordialmente de un vínculo interno, primero con vos misma, primero te volvés a vincular con vos misma desde otra forma? Porque calculo que otro padre en esa situación o cae en depresión o busca de una forma poco diplomática poder llegar a una solución, y vos lo que volcás en vínculos es el propio vínculo con la violencia, el propio vínculo con los niños, como lo decías, el vínculo con el Estado, con las leyes. Entonces, uno cuando escucha la palabra vínculo, generalmente la relaciona con un otro, pero ¿cuán importante es primero la vinculación interna? Bueno, a ver, el otro, llámese hijo, llámese pareja, llámese juez, llámese, digamos, todo lo que vincula, nos vincula, habla de nosotros, ¿sí? Nosotros no podemos vernos a nosotros mismos, nos vemos a través de los sucesos, nos vemos a través de los hijos, nos vemos a través de la pareja, pero generalmente lo que vemos, digamos, son aspectos que nosotros erradicamos de nosotros mismos, ¿sí? Es decir, el primer enemigo interno que tenemos está dentro de nosotros. Entonces, cuando yo tengo el enemigo afuera, el enemigo me viene a decir que tengo que hacer un trabajo con mi propio enemigo, con mi propia violencia. Si no, ahí quedo atrapado en un círculo vicioso donde todas las relaciones tienen este síntoma o este programa repetitivo, que esto habla de la biodescodificación, la bioneuroemoción, hoy la ciencia, ¿no? Todo ha crecido. Vos pensás que yo empecé esto en el 2000, perdón, en el 1997, donde no existía nada de esto, ¿no? Solo tenía a Carl Jung, que a mí me ayudó muchísimo, porque yo, digamos, en la medida en que iba viviendo esta tragedia vincular, iba viendo, digamos, internamente lo que tenía que ir resolviendo adentro de mí, para que en el afuera esto empezara, por añadidura, empezara a ir en resolución. Por supuesto que me llevó muchísimos años, porque estaba, digamos, estaba en lucha una cultura con otra, una religión con otra, ¿sí? Que es un poco lo que pasa en el mundo hoy. A lo que después, muchos años después, le llamamos la grieta, la propia grieta, por ejemplo, que vivía Argentina, la propia grieta que vive el mundo, ¿no? Entonces, ¿esto de qué nos hablan? De una grieta que hay adentro nuestro, ¿no? Cuando yo estoy viviendo una situación, digamos, de grieta o de lucha frente a un otro, ¿sí? Ya estoy hablando de guerra. Esa guerra está dentro mío. Ahora, ¿yo puedo decidir quedarme atrapado en la guerra de afuera, pelear, culpar, violentar, llenarme de violencia, quedarme en la víctima de lo que me hizo un otro, o voy hacia adentro y empiezo a trabajar con esta pareja psíquica, que esto lo habla, el vínculos, y lo trae un poco más, vínculos dos, que es con esta estructura psíquica que tenemos, que es víctima-victimario. Yo soy también la que produce esa violencia, ¿no? Pero esto es un mecánico que hay que mirarlo, hay que ser muy valiente y mirarlo adentro. Esto lo viene diciendo Carl Jung desde hace millones de años, y hoy se nos muestra en nuestra forma de vincular, lo vemos en la política, lo vemos en todas nuestras relaciones, ¿no? Cómo estamos atrapados en víctimas y victimarios, ¿no? Entonces, bueno, vínculos trae esto. Esto es lo primero que yo le digo a cada hombre y a cada mujer, que trate de mirar esta dinámica. Y fíjate que hay algo que también nos pasa a nivel mundial y a nivel argentina también, y mucho, ¿no? Toda esta violencia y este horror que sucede entre el hombre y la mujer, que después lo llamamos femicidio y demás, hay algo en el cual el programa falla porque no se trabaja con el perpetrador, ¿sí? Se mira a la víctima, pero no se trabaja con el perpetrador. Y la víctima internamente, ¿no? Por esto yo lo escribo mucho en mi libro El enemigo íntimo, la víctima internamente lleva a ese perpetrador, ¿sí? Entonces, si vos esto no lo trabajás internamente, la víctima llama a ese perpetrador, sigue unida a ese perpetrador. Y ni te digo cuando esto lo abrís a nivel constelaciones familiares, porque la violencia viene siendo un patrón que se fue generando de una línea a otra. Es decir, entre padres, ¿qué pasó con los padres de los padres? Es decir, con los abuelos, paternos y maternos, ¿qué pasó con los bisabuelos? Entonces, bueno, cuando uno empieza a mirar, no solamente la dinámica interna, sino cómo se fue generando esta dinámica a nivel sistema familiar, es impresionante cómo empezás a resolver ese patrón. ¿Sí? Entonces, espero haber sido lo suficientemente clara, ¿no? Porque es un tema muy delicado. Sí, sí. Y lo hablo desde lo que yo tuve que trabajar, porque imagínate que si yo no hubiera trabajado el patrón de la dinámica entre Oriente y Occidente, ¿no? Un Occidente que mira con superioridad a Oriente, diciéndole a Oriente qué manera tan antigua en la que someten a la mujer, ¿no? Que nosotros estamos a años luz de Oriente. Eso es lo que dice Occidente de Oriente. Y Oriente, ¿qué dice el Occidente? Entonces, si yo hubiera seguido esa dinámica por la cual se han manifestado millones de guerras, porque puede haber, digamos, así como hubo una guerra entre yo e Imad a nivel personal, que después se traslada a nivel cultural, que después se traslada a nivel espiritual, y que después, además, se traslada a nivel mundial, ¿por qué? Porque Oriente y Occidente han estado en guerras desde hace millones de años. Entonces, yo fui trabajando con todos esos patrones, ¿para qué? Para ir liberando a mis hijos de estar, ¿no?, en ese círculo. Eso es algo que, bueno, fue un trabajo enorme, por eso me llevó tantos años, y que sigue, sigue trabajando en ellos, porque, bueno, mis hijos son, bueno, nacidos de un matrimonio multicultural, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a ellos, ustedes son la manifestación de la unidad de Oriente y Occidente. ¡Qué desafío! ¡Qué desafío! Gabriela, ¿cómo estás? Juan Ignacio te saluda, te escuchaba atentamente. La verdad que es una historia muy conmovedora. Pero cuando hablamos de tu libro, o la intención y el objetivo, se podría decir, ¿podemos hablar qué es que llegue a esas personas que también tienen esos problemas, pero no pueden sanar, o no pueden reconocerlos? Total. Bueno, es un poco toda mi tarea, ¿no? Desde las redes sociales, y yo me lancé mucho más en pandemia, ¿no? Porque, bueno, la pandemia vino a mostrarnos muchísimo a cada uno. Entonces, bueno, yo sentía que, bueno, muchas de las cosas que la gente estaba pidiendo, viviendo en pandemia, yo ya lo había vivido muchísimos años atrás. Entonces, bueno, ahí fue cuando, bueno, hubo una explosión en mis redes sociales. Y, bueno, hoy están muchas personas a través de todo lo que vamos comunicando en las redes, se están tomando los talleres. Y, bueno, es toda esta necesidad mía, si querés, de compartir desde lo que yo he vivido, de lo que vengo viviendo, ¿no? Cómo fuimos resolviendo algo tan complejo. Sí. Y que, bueno, para mucha gente es inspirador. Entonces dicen, bueno, si ella puede, yo voy a entrar a trabajar y a trabajar en mí. Esto es lo que se llama el viaje de autoconocimiento. Y para otros es difícil, porque hay gente que, digamos, que le es muy difícil salir del patrón de la víctima, ¿no? Entonces se sostiene en ese patrón para seguir culpando, ¿no? O seguir sosteniendo una fidelidad interna, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, ahí vamos, ¿no? La idea es que a través de los libros, a través de los talleres, la gente tenga la posibilidad de poder llegar, ¿no? A empezar con ese viaje que es maravilloso. Totalmente. Gabriela, hay miles de preguntas, pero bueno, vamos a buscar redondear. Pero en base a lo que te preguntaba, Juan Ignacio, me surge una pregunta. Este libro está hecho con un enorme bagaje de lectura tuya, de momentos, de situaciones. Entonces, ¿en qué género lo podríamos, si se quiere, encasillar? Porque por ser una situación límite que te promueve a escribir y a generar cosas, podría ser filosofía. Pero tiene mucho de autoayuda, pero tiene mucho de psicología. ¿Dónde encuadramos a vínculos? Bueno, vínculos es un compañero. Sí, primeramente es un compañero de vida. Es un compañero, digamos, así como yo tuve que estar, digamos, atravesada por toda esta circunstancia que terminó siendo mi enorme maestría, ¿sí? Vínculos es un compañero que te viene a traer mucha reflexión, a iluminar la noche oscura del alma, a decirte que se puede, que es difícil, pero es posible. Es eso, es mucha gente, perdón, lo que nos pasó con vínculos, con el primer Vínculos, fue impresionante. Ni la editorial, ni la librería, ni yo imaginamos lo que ese libro fue aportándole a la gente, que terminó convirtiéndose en un bestseller clásico. Y fue la gente que me dijo, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a reeditar Vínculos? Porque la gente fue viendo a través de todos estos años, a partir del 2011 hasta hoy, todo mi crecimiento, toda mi resolución, ¿no? Cómo volver a la vida, cómo sentirse viva. Y entonces, bueno, ahí fue cuando la editorial me dijo, bueno, vamos a un Vínculos II, donde vos puedas volcar. Toda la profundización de lo que fue todo el camino de Vínculos. Así que, bueno, mucha gente lo tiene en la mesa de luz. Mucha gente tomó vínculos como, bueno, a ver, voy acá, ¿no? Porque tiene eso, tiene... Yo siempre digo que, y esto me lo dijo mi terapeuta, me lo dijo en un acto que me hicieron en el gobierno de la ciudad, y decía, los libros de Gabriela son vivos, porque Gabriela va contando en la medida que va viajando por la vida, ¿no? Y va a descubrir, lo que va descubriendo, ¿no? Porque todo es experiencia. Yo no digo que lo mío sea la verdad absoluta. Solamente lo que cuento es experiencia, y todo lo que me fue arrojando la filosofía, la psicología, las nuevas ciencias, ¿no? Y, bueno, eso. Y colaborar, sí, con la resolución del conflicto. Esto me parece que es muy importante. Si vos estás en un conflicto en tu vida con la enfermedad, con la pérdida, con la muerte, con tus hijos, con la familia, con el trabajo también, eso habla de un tener que resolver aquí adentro, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿voy a ser un repetidor, ¿no?, de mi vida, o voy a ser un reparador de mi vida? Entonces, bueno, esto es lo que, digamos, es lo que estoy invitando desde mis propios talleres, desde las lecturas, ¿no?, de mi propia vida, que te animes a ser el reparador. Gabriela, si la vida no te enfrentaba a esta situación, ¿hubieses sido escritora también? Bueno, a mí la escritura me conmueve desde muy pequeña, ¿no? Mi familia se burlaba de mí, porque yo soy la más chica. Entonces, yo era siempre la que escribía, la que le hacía un poema a la luna, ¿no? Muy romántico, lo menos. Entonces, bueno, por ahí sí, qué sé yo, en algún momento hubiera escrito. Pero, ¿sabés qué? Me hiciste recordar, viviendo todas las situaciones que vivía en Jordania en mis viajes, cómo llegaba en la noche al hotel, después de haber vivido un momento muy intenso con mis hijos, y empezaba, ¿no?, esas teclas con mis manos a reportar, a escribir, lo que estaba haciendo mi viaje y lo que había sido el encuentro con los chicos. Y, ¿viste?, y mandaba, ponía ese enter, ¿no?, ese enter maravilloso, y llegaba, ¿no?, a toda mi familia y a toda mi familia de lucha, ¿no? Y eso terminó convirtiéndose en este libro que se llama Después de todo, ¿no?, que ahí están como todas mis bitácoras de viaje, ¿no? Para mí la escritura ha sido una enorme, una enorme fuente terapéutica. Es donde yo he podido transmutar todo mi viaje, ¿no? Creo que si no escribía, alguna parte mía moría. Es muy importante para mí escribir. Creo que cada persona tiene una forma de canalizar y alquilizar su historia de vida. Para ir cerrando con el tema libro, si estás vivo, se puede, una suerte de eslogan. ¿A dónde apunta específicamente eso? ¿Se puede qué? Ay, qué buena pregunta. Te agradezco muchísimo, muchísimo, este, esta pregunta que dispara un montón de cosas. Y yo te quiero preguntar a vos y a todas las personas que nos está escuchando. Si estás vivo, si morir, vamos a morir todos. De acá nos vamos todos, ¿no? El otro día, una mujer que ha trabajado y trabaja, quien está su testimonio en este libro, ¿no? Es una mujer súper inspiradora para mí. Ella empezó a hacer un camino de autoconocimiento, de autoayuda. Una mujer que había sufrido violencia en su matrimonio. Bueno, y empezó a trabajar muchísimo con su dolor y después tiene un cáncer, trabaja con su cáncer. Y el otro día, en su dispositivo, digamos, de trabajo interior, ella me dice, mira lo que me está pasando, Gabriela. Entonces le digo, qué maravilla que te esté pasando todo esto viva. Porque ya muertos, no, o sea, no podemos ni besar al que amamos, ni decirle a ese que tanto amaste y que no te animaste a decirle que lo amabas. Entonces, la verdad es que la vida nos convoca a resolver, a reunir lo que está separado, a sanarnos, pero en vida. Porque muertos ya tuvimos la oportunidad de hacerlo estando vivos. Por eso, si estás vivo, se puede. Entonces, es esto, ¿no? Es aún cuando te levantes en la mañana, que tenés este día, este maravilloso día. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Entonces, solo por hoy, decía la oración, ¿viste? Entonces, es, solo tenemos este hoy. Entonces, animate y hacelo en vida. Entonces, no sigas separado de aquello que tenés que volver a reunir. ¿Sí? Hablá con aquel que estás peleado. ¿Sí? Volvé a reunir toda esa vida, ¿no? Porque estás vivo. Porque hay un día en que, ¿no? La vida hizo así y ya no estás más. Y eso también creo que nos enseñó mucho a la pandemia. Mucho a la pandemia. Entonces, bueno, si estás vivo, se puede. Y ahora que estás más viva que nunca, ¿pensaste en rehacer tu vida? ¿Te volviste a enamorar? Bueno, sí, sí. Estoy en una relación hace un año. Lo tengo muy en reserva porque, bueno, mi vida ha sido tan pública, ¿no? Que, bueno, sí, nos reencontramos. Es un compañero mío donde estuvimos juntos tomando la instrucción de constelaciones familiares. Así que, bueno, estoy muy contenta de darnos. La vida nos dio esta oportunidad también a los dos. Así que, bueno, para mí la pareja ha sido todo un tema. Todo un tema. O sea, entrar en la pareja, ver el dolor, ¿no? Esto de todo lo que me pasó con un masculino, con el padre de mis hijos. O sea, sigue siendo para mí un desafío enorme donde, bueno, tengo que ir sanando mucho, ¿no? Así que, bueno, agradezco la oportunidad que me da la vida de poder estar sanando a través de esta relación todo lo que nos encuentra entre un hombre y una mujer, ¿no? Por lo menos en mi caso. Y la última, Gabriela, para agradecerte. ¿Cómo está tu salud? Bueno, mi salud. Este año fue una sorpresa porque en el mes de enero, en realidad, un año atrás, cuando empecé el casamiento de mis hijos, cuando me infecté con dos bacterias, me encontraron una malformación congénita en el riñón que nunca había aparecido en mi vida. Y en enero de este año me tuvieron que operar de urgencia en la cirugía, me tuvieron que hacer una cirugía de riñón del lado del riñón izquierdo. Y eso hizo que viajara uno de mis hijos que estuvo acompañándome en la cirugía, que fue enorme todo lo que me pasó con el riñón. Y ahora estoy bárbara, porque la verdad es que lo que yo hago es cuando aparece algo en mi vida, me pongo a trabajar con eso, con mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Porque es lo que aprendí. Así que, bueno, nada, feliz de haber atravesado la cirugía con médicos maravillosos, de haberle puesto toda la conciencia que tenía que ponerle a mi sanación. Y bueno, y ahora, gracias a Dios, estoy bien, esperando el alto total para poder viajar a Jordania y volver a estar reunida con mis hijos en algún momento. Así que, bueno, feliz. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias. Te comprometo al aire para cuando se dé este ansiado reencuentro, que por ahí lo esperanzás para este año, cuando estén los tres chicos y vos en Argentina, poder hacer una nota y escuchar también de parte de ellos cómo leyeron vínculos, cómo convivieron con toda esta historia. En nombre de todo el equipo del matutino del Tribunal de Jujuy, te agradecemos mucho y esperamos que sea hasta un próximo encuentro. Gracias, muchas gracias por este espacio de corazón. Fue un espacio enorme que me dieron, así que yo le agradezco de corazón. Y espero en octubre, creo que en octubre viajo a todo el norte del país, así que espero estar en Jujuy presentando Vínculos 2 y poder estar con todos ustedes. Te esperamos, gracias. Gracias. Gabriela Arias Uriburu nos presentó Vínculos 2, una historia familiar que devino en una fundación, que devino en derechos, todo por... Gabriela Arias Uriburu nos presentó Vínculos 2,